A comer pasteles, a comer de sol, a comer de sol, a comer de sol, a comer de sol, que venga bolsillo, venga de todo. Y que se llave con un pan, olvidemos todo, oye, y a gozarnos todo. Y que se llave con un pan, olvidemos todo. Y que se llave con un pan, olvidemos todo, oye, y a gozarnos todo, oye, y a gozarnos todo, oye, y a gozarnos todo. Y que se llave con un pan, olvidemos todo, oye, y a gozarnos todo, oye, y a gozarnos todo. Y que se llave con un pan, olvidemos todo, oye, y a gozarnos todo, oye, y a gozarnos todo.